Siendo las 13 horas con 23 minutos, vamos por iniciar esta quinta sesión de la Comisión de Indicia de... Permiso, buenas tardes. Hago abertura para hacer registro de asistencia. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Isabel Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Norma de Carmen Orozco González. Presente. Demetrio Tejeda. María Concepción Antalucía. Aquí abajo. María del Carmen Elvino Zalabó. Presente. Conchita Montalucía. Aquí abajo. Aquí abajo, pero... La dama y la dama, pero yo sí estoy aquí. Entonces, informa que ahorita estamos cuatro de los siete integrantes de la Comisión. Por lo tanto, tenemos coro, vamos a pasar al segundo punto, propuesta de la orden del día en su caso de aprobación. Ahora la lectura, la orden del día, punto número uno, requisito de asistencia, punto número dos, propuesta de la orden del día en su caso de aprobación, punto número tres. Petición por parte del licenciado Padilla Hernández, coordinador de delegaciones para que se acuerda y se firme un acto de ayuntamiento por tres años. Asimismo, el troquis local para la biblioteca de las detecciones pertenecientes al municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, asunto relacionado con el escudo de armas de la dirección de San José de Gracia. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, la subida. Punto número seis, la subida. Bienvenido, y yo quiero un momentito más lleno del regidor, Víctor Zamora de la Toro, que es quien hace la propuesta de los diseños del escudo de armas para la delegación de San José de Gracia. Bien, entonces vamos a enfocar ahorita al punto número tres. Punto número tres, petición por parte del licenciado Padilla Hernández, coordinador de delegaciones, para que se acuerda y se firme el acto de ayuntamiento por tres años. Asimismo, el troquis local para la biblioteca de las delegaciones pertenecientes al municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias. Bien, en este punto, se hace cada tres años esta petición. Llega un juicio directamente del Estado. La solicitud viene todos los datos. Llega directamente a la presidencia municipal, en este caso, a la Landa, y nos lo remite a Cultura, porque las bibliotecas pertenecen a la Landa. Entonces, si ustedes se fijan, es muy amplia la información. Primero nos están pidiendo que se autorice en tiempo y forma, es muy específico, lo relativo a la Landa de Bibliotecas Públicas, que es un programa de acceso a servicios digitales. Y la idea, pues, esto lo manda el Estado, la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del Gobierno Federal, junto con el Estado de Jalisco. Y en el segundo punto nos dice que se especifican los datos de las bibliotecas instaladas a las delegaciones, como son San José de Gracia, Descárdenos Romeros, Pegueros, Capilla de Badrú, Capilla de Limpíes, así como de las bibliotecas municipales que están en esta ciudad por la calle San Martín, y las responsabilidades que tienen con ellas. Esto es muy importante, miren, nos llegó a esta solicitud por parte de la Coordinación de Delegaciones, y luego nos llegó a una solicitud también de la Dirección de Cultura. Lo ideal es que hubiera actuado con Cultura, no entró porque no me mandaron toda la información, y de hecho nos comunicamos con la Secretaria y le dijimos que la información que se requiere, que está solicitando el oficio, hay que presentarla, anexarla junto con la solicitud. Como no obtuvimos respuesta, pues finalmente la propuesta la estamos manejando de la Coordinación de Delegaciones, que, bueno, a quien estamos beneficiando es al municipio, ¿no? Esto nada más se hace durante tres años, y es para que obtengan servicios durante los tres años siguientes a la próxima administración. Entonces, aquí nos están anexando en el punto número dos cada una de las ubicaciones de las bibliotecas de las delegaciones, las superficies donde están ubicadas, y nos están agregando un grotis de cada una de ellas. Tenemos las ubicaciones dentro de las poblaciones señaladas. Aquí tenemos una copia del oficio recibido, se la mandó la jefa de áreas de biblioteca, la residente Maritana de Anda, se llama Maestra Carol Ann Johnson Lara, especificándoles con los nombres de las delegaciones y la biblioteca de la ciudad. Entonces, vienen todos los datos, como les digo, de cada una de las bibliotecas, y luego dice, ¿a qué se compromete el municipio? Con esto dice, bueno, bienvenidos, secretario, a partir de aquí, por favor. Este municipio de Tenochtitán se compromete a pagar la o las personas que se encarguen del funcionamiento de dicha biblioteca. El municipio, así como el personal asignado por este a la biblioteca, se compromete a coordinarse con las redes estatales de bibliotecas públicas de Jalisco, en los programas e actividades que ésta estima, tendientes al desarrollo y expansión de los servicios que brinda la biblioteca, así como a respetar la normatividad establecida por la Dirección General de Bibliotecas. El municipio considerará el perfil propuesto de contratación de personal por la Dirección Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco, además de que el mismo se compromete a apoyar al bibliotecario en la manifestación necesaria para operar la biblioteca. El municipio se compromete a cubrir las medidas de seguridad indispensables en cuanto a protección civil, así como gestionar, ante la Unidad de Protección Civil Local, la capacitación mínima necesaria para salvaguardar a los visitantes de la biblioteca. Asimismo, cumplir con la norma mexicana vigente sobre accesibilidad de personas con capacidades diferentes. El municipio se compromete a cubrir diánticos del personal que labura en la biblioteca para asistir a los cursos de capacitación que se requieran, así como reuniones y citas de trabajo con vocabas por la Dirección Estatal. Este municipio se compromete a adoptar del mobiliario necesario las bibliotecas de referencia para su correcta educación. El municipio se compromete a dar el mantenimiento necesario local a fin de mantener las condiciones óptimas para el funcionamiento de la biblioteca, así como reparar el mobiliario y los libros que lo requieran. El municipio se compromete a proporcionar los materiales requeridos para el trabajo de los bibliotecarios, como la pedería de oficina, así como el necesario para desarrollar actividades de fomento a la lectura. El municipio se compromete a apoyar el correcto funcionamiento de la biblioteca pública municipal, así como en la realización de actividades al aire que contribuyen al desarrollo y la convivencia de la ciudadanía. El municipio se compromete además a proporcionar la vigilancia y el aseo del local de la biblioteca. Este municipio se obliga a pagar los gastos generados por pago de servicios de Internet en caso de contar con módulos de servicios digitales en la biblioteca, según un acuerdo realizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Cali. El municipio asume la responsabilidad de mantener la vigencia del local que ocupa la biblioteca y bajo ninguna circunstancia podrá ésta ser reubicada de manera unilateral, a excepción del previo acuerdo de consentimiento de las demás instancias que hay intervenido en su inmensión. El municipio sabe y acepta que, ante el cumplimiento de estos compromisos, la Dirección Federal de Biblioteca se reserva el derecho de recuperar todo el material enviado en virtud de que está considerado como propiedad federal de la Nación. Este municipio sabe y acepta que, por cambio de autoridades, podrá refrendarse y ratificarse la presente acta de ayuntamiento. Sin más, por el momento, y les quiero recontar con su apoyo al asunto que nos ocupa en el estudio de ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la petición que tenemos. Ahí está ganando un caro, ¿no?, lo que se pretende hacer. Y los datos de las bibliotecas, junto con el compromiso del municipio y de las bibliotecas, este acuerdo de 2020 tiene que ser durante el mes de marzo. Por eso, el municipio nos dice que se debe dar cumplimiento en tiempo y forma. Y como nosotros sabemos, pues tenemos la sesión de jueves. Entonces, pues entraría en puntos, si lo aprobamos, entra ya en esta sesión. No sé si hay alguna pregunta o comentario. ¿Por qué la premura, al responder, al dar cumplimiento a esto? No la premura como que ellos lo solicitan, sino, por lo que veo, pues estamos así, a quemarropa para el principio de todas las sesiones. Si cada tres años se hace lo mismo, o sea, es un poco buenísimo esto, o sea, de renovar este enlace, ¿no? Así lo entendido. Sí, ya ves que mencioné que cada tres años se hace este contrato. Entonces, hay un tiempo límite que normalmente quedan como el mes de marzo y, este, pues no sé, o sea, como que es algo que se repite cada tres años, ponen como límite. Entonces, de acuerdo a como llegue el oficio, es como se presentan las solicitudes. Yo no sé a ustedes cuándo les llegaría esta petición. Bueno, me preguntes, yo diría que está nada más en lo que, pues, como de acapié o de documentos. No sé, pero no sé. No sé. No sé. Por eso que yo te mandé un, por lo que me mandé a todos los demás. Sí, pero escuché que es San Martín. Ah. Entonces, ¿qué piensa que sería un solo? Es un solo para todos. También está San Martín. Sí. Ajá. Entonces, no tienen que hacer un, para San Martín. Por eso. Como bueno. Si no viene por parte de un padilla, por Capilla de Guadalupe. Sí. Pero para la de San Martín, quiere que lo, que sea diferente. No, no, yo digo. Que también, sí. Para la petición está en la cabeza. Sí, como viene junto el oficio, me imagino que uno los solicitó. Ajá. Por todas las delegaciones y por la San Martín. Así es. O sea, todas las casas de la cultura que tenga, yo también te lo quiero imaginar. Por eso viene así. Sí. Ah, aquí pasó. Es que el secretario de Particula. Sí. O sea, le llegaron también a la convención de la 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 de la. ¿Cuatro? O cinco, o cinco de milagios. Ajá. Ahí está todas. Pero no viene el oficio del de la de la de la de la de la de la de la? No, porque hacer la documentación que se necesita. Espegueros, Capilla de gra casting, este tipo de golpe en las caras de los comeros y te falta pero no venía ningún documento nada más venía una solicitud entonces nosotros aquí marcamos a la dirección para que nos pasen esto porque esa es parte de la petición nos está diciendo que en un segundo punto tenemos que agregar se especifican los datos de las bibliotecas instaladas en las delegaciones municipales como son la popular y ya los conocimos si de hecho firman los dos el oficio la licenciada Luisa Aguilar no rompes y la licenciada Hugo Padilla no rompes también para no hacer dos oficios no, no, no que aparezca el nombre de Luisa para que sigas es como el tiempo el 11 de marzo se lo otorgaron hace 7 meses ¿cuánto le llegó a presidencia? ¿cuánto le llegó a presidencia? ¿cuánto le llegó a presidencia? sí, ya no bueno entre todas las áreas que mencionas con una información el 20 de febrero le llegó a presidencia ¿cuánto le llegó a presidencia? el 20 de febrero le llegó a presidencia el 20 de febrero le llegó a presidencia ¿y qué...? ¿no? ¿qué...? ¿qué...? ¿qué cosa? ¿qué...? esto no lo está decir que no lo está claro entonces vamos a abordar el punto de la divulgación está claro ¿no? es el sistema de redes para que se esté conectado a su información que siempre apoya el movimiento de la red. ¿El sistema de redes es para que se pueda llamar en la biblioteca ahora? No, en toda la mayoría de las empresas a nivel tan es que ahí tenemos al menos de la red. Y en lo mismo que es la propuesta de un tema de este ayuntamiento, nos prometemos apoyarles como se ha hecho por tradición y por humanidad corresponde el pago de algunas personas por parte de el municipio y el apoyo por parte de la cultura para sus tareas cuando nos hicimos pero esto es como para su trabajo ordinario entonces bueno si estamos en el acuerdo a partir de cuando llegó bueno, tuvimos un poquito de puntos para hacer una información como no llegaba la información y no llegamos yo no tengo un comentario pero aquí no había visto que su grupo 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 no modificamos siempre se modifiquen las veces está firmada por los dos está firmada por los dos lo decimos a gris entonces si no tienen la bien quien esté de acuerdo por vos bueno, entonces nos vamos al punto número 4 que es el asunto relacionado a los verdes y tenemos aquí al director de la cultura y al regidor Víctor, bienvenido gracias que nos van a presentar este punto en el que contamos con tres diseños que creo que ya estuvieron expuestos si tenemos que decir ya estuvieron expuestos para que la ciudad no, no, no no, no no aquí en la empresa pueden impulsar sí el proceso de impulsar y no les comprobar el proceso de impulsar el asunto respecto Víctor el señor Samuel hace llegar a la dirección de agricultura tres propuestas del ánimo para la delegación de la cultura de los sanceros mismas que fueron elaboradas en la autoría por Claudia de la Torre y por Jesús a Vietra con el ánimo de que la delegación tenga un loco un escudo para su papelería oficial y para su pertenencia e identidad mismos que estuvieron en la exposición unos días en Casa de la Cultura y posteriormente en el museo para al mismo tiempo que estaban en exposición se hizo una encuesta ante la ante los visitantes del museo no se hizo una convocatoria para que fueran a opinar sobre los escudos pero como ustedes pueden ver los escudos tienen algunos elementos más un diferente acomodo y un diferente adorno que es el adorno y la proporción de de aceptación es en el orden de uno dos y tres el número uno tiene una aprobación de setenta aceptaciones el dos una aceptación de diez en una pregunta que se hizo a los secantes del museo tiene algunos elementos bastante diferentes les iba a explicar si me lo permiten buenas tardes acompañados estamos facilitando todo el proceso del escudo no sé si estamos al alcance ubicados el primer escudo tenía este es esta parte la tenemos en el público de ingreso de la super principal entonces con pláticas cuáles personas ayudaron a ocupación se pensó en por qué no funcionaba al centro y así lo hicimos sin poner nuestro templo ¿por qué el templo? porque todas las personas casi que están en Estados Unidos mayor mayoritariamente las personas que tienen taquerías tienen las torres de nuestro templo ahí las balas pintadas dentro de cada de cada taquería vamos entonces se sienten identificados entonces como parte del proyecto no aislamos ese tipo de ideas entonces lo funcionamos aquí también porque de hecho esto debe ser una identidad para nosotros pero si nos sintamos parte de ese entonces en el segundo parácte es este y cuando lo vamos a comenzar a tomar los datos del segundo ya se es la opción pero encontramos que como nosotros sentimos por qué sentirnos como parte de una hacienda cómo funcionara esto aquí cómo mandar ese concepto esa señal entonces lo que nos apoyó con el diseño digital este consultor y no nos llenaba la la resultamos igual y pues como que no funcionó el último fue este como parece como si fuera de Lidia y posteriormente pues ya tenemos el que aquí tengo lo original hecho por Jesús abriendo varios marcos es el el que está el tercero con la pequeña parte y ya tenemos el pirográfico bueno este es original todo esto es el artículo que hizo este es el original de esta es la modificación que hizo el factor lo único que cambia es la parte de el ritmo y se perdía la valor de el factor cambia porque iniciamos con lo que es la sienda como tenemos la esencia del crecimiento del asentamiento de nuestra población posteriormente en base a parte de la región que se hace nuestro tránsito con la propiedad de lo que tenemos entonces seguimos con el rascoso la galleria de los antenas porque había charrería entonces estaba en su momento entonces hicimos conservarlo porque es parte de lo que nos hace como auténticos aquí en la zona de los altos y ya por último es lo que es una masofria aquí estaba más simbólica ya de los cuadros que lo está muy bien elaborado es básicamente el escale y maíz en su momento los principales en su productiva para el sostenimiento de el rector de su forma pues al final como pueden ver tres escudos el primero es igual a este ya lo he presentado con esos arritmos en su momento ese es el tercer en este que ya voy a grabar entonces perdón lo que hicimos posicionar la técnica y hacer unos cambios al movimiento nada más nada más se cambia el movimiento de los campos lo que quisimos hacer en el primero lo que quisimos hacer es como leer parte de nuestra historia dentro del mismo escudo igual se con un cuerpo del escudo desde el español también por los estudios de arámica que se manejaron la de la reta no me gusta la cabeza yo también me recibo el llente me gusta ese pero no no estás nada ya que los movimos se los hizo varios criterios el caballo es muy grande igual entrego consideración es muy básico a un resumen básico también por ejemplo hace ya los cuadrantes los detalles menores los principales ya está creciendo su poco igual las propuestas la consideración también si lo van a bien pasadas gracias a su posición pero no sé 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 tomar en cuenta la población porque sí su consenso es muy concentrado a ciertos personajes como maestros o algún personas de ese tipo pues que nosotros pensamos que tienen algún criterio asuntaban ideas entonces sí lo hicimos con aportación de varias personas de acuerdo de hecho se inició ya hace unos 6 años iniciar con el proyecto también lo comento abierto porque por ahí se comenta que no se forman proyectos pero hay que ver yo voy a una en un archivo digital nada más unas letras que decían que el escudo de armas y el escudo de armas de San José eran cuatro reconocitos y le dije ah es que me va ya o sea se me vino la idea de que ya alguien alguien intentó hacerlo pero nunca iba conformado entonces me voy con la red también ya habían hecho mis escudos de los apellidos por parte de la edad de la edad pero dije ya lo voy a beber y así siguió con apoyo de muchas personas económicamente que se lo recono todos pero sí aquí está el trabajo igual consideración como manejar no hay experiencia ni en este tipo de cosas no lo primero que tenemos no es una reciba con la edad o sea por ejemplo con pueden ustedes como comisión pueden tocarle con todos los atreceres con la edad con la exposición con buena percepción en la detracción de esta agricultura como que iniciaron con su consiguiación con el el ordenador pleno para que se ponga a votación y consulta. ¿Pero sería la delgada? Sí, la delgada sería la delgada. La delgada sería la delgada, sí. ¿Sería un acuerdo de comisión donde autorizamos que se pongan las escuelas ahí para que pueda existir? ¿Eso es que quieres que o no? Es que digo, como no son tan diferentes, no hay como mucho que escoger, ¿si lo tienes? Digo, por ejemplo, en un logo de una feria o así que te da varias opciones, pues está malo. Pero eso no lo hace tan diferente como para que no. Pero bueno. No sé cómo ver, pero no sé que sí había estos propuestos. ¿Para dar a nuestro logo? Pero sí, digo, para darles un espacio, tienen sus lugares. Yo creo que por la delegación, pues, que finalmente vas a su school, sería bueno que tengan la exhibición y también están involucrados de forma. Claro. Es que ellos tienen también derecho a analizarlo. Claro. Y si bien también, vamos viendo la posibilidad de alguna, no sé, yo soy Sansegraze, llegó a Chicago. Digo, oye, ¿sabes que es una propuesta que Jesús dice? Diferente. Digo, ¿estoy pensando? Sí, 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 sí. ¿No sé si se toma en cuenta para la consulta? Digo, viéndolo como una posibilidad. Sí, sí, sí. No sé. ¿O alguien, alguna relación? ¿Qué es mi mente? De hecho, sí me mandaron como en Vox, algunos comentarios de Estados Unidos que sí había, que había, que ha llegado a . Pero no estoy oficializado. No. Y con una... no hay ningún escudo no sé si se vea tan bien pues yo creo que simplemente acordamos la consulta ciudadana es también elaborada me imagino que estarían exhibidos con toda la explicación para que la gente entienda que significa cada cosa y ya en base a eso ya retomamos el tema en su momento no sé si quieren especificar ¿a qué tiempo? exhibición digo que 5 años o tal vez por polígono dos semanas dos semanas ok, pues mucho pues yo creo que si se hace por medio de comunicación va a estar respuestas incluso se puede hacer esta votación solo un día pero se le va a oportunidades por si cuando la gente recuerda de 100 semanas y 2 y en el tercero ya se puede las 3 urnas no sé cómo se llama la votación ¿bien? ¿están de acuerdo que lo haces? de igual no, no, no no, no, no no, no, no ¿están de acuerdo que se ha hecho la señora? sí muchísimas gracias Entonces pasamos años en el que se aprueba a realizar consulta ciudadana en el Comité Chiquilipo. Se den dos unidos de extinción en un tercero grupo. Si lo ven a bien, a lo mejor es una cuestión de, no sé, de semana santa, no sé cuánto tiempo tengamos, o posiblemente posterior, no vayamos a colocarlo. ¿Puedo ser un evento placético? ¿Sería el domingo de rama? Tenemos un mes para... No hay un mes. Hay un mes para el domingo de rama. Sí. Doctora, el siguiente punto es puntos varios. Bueno, no sé si me entiende usted. Sí. Tocar como punto varios, el hecho de la aceptación de la familia de González Carminerito, que acepta justosa a la hermana de González Carminerito, de mí, a donar un cuadro, pues yo me imagino que es él, que alguien lo invitó a él, y lo quieren donar al museo que él quiere de Parque Plano. Entonces, como no será colocado el monumento a González Carminerito en su nueva ubicación, aprovechar que viene la hermana de González Carminerito a obsequiar esa cultura al museo y aprovechar su venida para que se reinaugrara el monumento en su nueva ubicación, el monumento a González Carminerito. Entonces, no sé si, 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 si en la función de edificia de este lugar, eh, ustedes estén de acuerdo con lo que se haga esto, dentro del marco de las fiestas de aquí. Sí. De hecho, pues, en el segundo punto, dije, me estaba pasando, de hecho, lo que... Eh, Carminerito ha estado en contacto con la hermana de González Carminerito, eh, y también, eh, hablábamos en su momento de que se le pudiera apoyar con un buen que ya se le ha ido de venida. Entonces, eh, yo quiero aprovechar para preguntar si de... porque la presidenta está de acuerdo, nomás, no han, no nos han dicho de la hora que pudiéramos tomar, eh, si hay una partida para, para poder tomar y pagar ese vuelo. Bueno, no sé si... si tú tienes alguna pregunta. Claro que tienes alguna pregunta. Claro que tienes alguna pregunta. No, no, no. ¿Para qué hacer? ¿Para qué hacer? No. ¿Para qué hacer? No. 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 ¿Para qué hacer? Bueno, lo pudiera hacer por parte de Ciudades Hermanas. La que ha llegado a la convente. Ah, a ver si, si de ahí hubiera alguna parte de tu niña. ¿Por tu niña suerte o niña? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues, checamos ahí. Sí, eh, pues, los moteles que saben hacia dónde dirigirse, qué portas tocar, eh, pues sí, un gesto por el tiempo. Pues, que se está acercando. hay que hacer la compra de los boletos porque sabemos que cuanto más cercanos a la fecha se compran son más cercanos en los días de abril para que esto se llegara a hacer el día 30 de abril o sea la inauguración de la de la y no sé si el mismo día se puede hacer la entrega al museo de la cultura que van a doblar no sé si se podría coordinar pues ya esto sería el equipo de cultura que se coordinara si el mismo día se quedaría prudente recibir la y luego ese mismo día también hacer la pues como se dice la reinstalación de la del monumento de González Carlicería pues la señora a pesar de su avanzada edad está en una disposición y en una en un entusiasmo por venir a pues yo no sé si ellos son de aquí originalmente son de aquí si son de aquí que ella vive en cuatro semanas el día 30 para la en la reina por decirlo es un complicado porque tiene sesión y cabrudo para la entrega de la perencia de dos de seis y habrá que ver en los escenarios donde se van a llegar pero se hace la comida digo por tanto para ella pero para ella para para la de trasladarse a a al del 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 el el comisión de la de y acaban de acercarse a obras públicas porque escucharon desde el hecho de lo tomado y se acaban de acercar a obras públicas. Se ve que sí va a ser algo para... porque el espacio no está terminado. ¿Se recuerda? Pues hasta el cuadrado le faltó un terminado, pero luego le faltó a lo que la luz está directa. Pero hay una comisión que se acercaba a la pareja por lo que hice. Acercarse como cultura para los ojos. Sí, es que ya lo habíamos tocado, inclusive se mencionó la comisión taurina. Sí, de hecho, todo el tiempo que en la administración anterior que se hizo todo ese rollo de retirarlo por la avenida, que se estaba rehabilitando y todo ese rollo, tuvimos diálogos todo el tiempo con la comisión taurina. Entonces, pues igual habría que checar con ellos qué propuesta tienen. Y yo no había pensado en eso que me suena el maestro. Francisco, pero efectivamente el 30 de ayer son muchísimas actividades. A lo mejor sí cargarle esas a otro rollo, pero pudiera ser una fecha cercana. Entonces, a lo mejor valdría la pena juntarnos con la comisión taurina, junto con cultura. Y de igual manera hay viviendos y de parte del mundo, que hay sagras y festividades. Si quieren hacernos, ¿verdad? Pudiera ser una sanación de gente y hay en su obra, ¿sabes? ¿Quieren ver un comisionado, verdad? Sí. Para hacer viviendas. Entonces, vamos viendo, pudiera ser uno de los intentos de pasivos. No, 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 no. No, no puede hacer eso. No, 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 no. Eso es lo más correcto. Sí, es importantísimo asegurar lo de los duelos. Y esto inclusive nos obliga al museo, porque estamos teniendo algunas cosas de reacomodo, porque tenemos que poner una carta, realmente, y también dedicar una pared a carnicerizo, una pared, porque también surgió de una exposición que hubo hace tiempo, con una serie de piezas de carnicerito que fueron prestadas. Ya llegó la oferta de por qué no podrá colocar algunas piezas a raíz de la restauración de su pueblo. Pues si hay una obra pictórica, hay una exposición completa de todos, hay un correo que creo que es un buen nombre, que también nos sorprendería. Alguien no hay. ¿Sería alguna? Claro, porque complementaría. Sí, sí, sí. No más que el 30, puede ser el 30, pero el 30, para darse algo de escritura, es un punto que los 30 son publicados para darse un principio de escritura. No, bueno, no sé en qué momento alguien mencionó la fecha del 30 de abril, no lo hice yo, pero, pues igual, podría ser dentro del marco, no precisamente el tren, podría ser en el marco de las fiestas, el 1 de mayo, el 2 de mayo, o qué sé yo. Nada más si tenemos que definirlo por el tiempo que ella y su afirmación. El 4 de mayo está propuesto un periodo de logísticas, de cronistas a recorrer, por eso es un marco. El sábado va a darse un marco. El sábado va a darse un marco. Pues yo les pido que lo analicien para que nos den una respuesta y poder manejar las fechas con los modelos. El sábado propone que se invite a la comisión técnica local y a los funcionarios de la comisión de presidenciales a darse un marco sobre las fechas. Bueno, vamos a ir a comentar, pero realmente es sobre los mismos escudos, que se lo venga bien. Entonces, se supone que si sale, por decir, ganador, entre comillas, y que todos los escudos son importantes, no sé qué van a hacer con los otros dos, van a dar cuenta que van a comer como una vacancía, y ahí está, pero si lo vayan a mí, yo creo que de mi parte, igual es para hacer un tránsito de la delegación, como recuerdo el proceso. Uno puede, uno puede, uno puede crear la delegación, así lo que ustedes, nosotros dos, si ustedes tienen que ir a ustedes, y los dos, les comentamos, se lo vayan a mí, y los dos, ¿cuántos títulos? 14 horas con 2 minutos, vamos por los dos, 16 horas con 2 minutos, 16 horas con 2 minutos, 16 horas con 2 minutos, muchísimas gracias a todos.